De los 54.000 niños extranjeros que actualmente estudian en planteles educativos de Baja California, el 98.8% son de procedencia norteamericana, por lo que autoridades educativas y del consulado trabajan en informar sobre la importancia de que estos menores cuenten con pasaportes de ambas nacionalidades, informó la coordinadora estatal del Programa Binacional de Educación Migrante, Yaramparo López López. Este ciclo escolar tuvimos 2.922 niños que estuvieron llegando por primera vez al estado de Baja California de nacionalidad extranjera. Entonces, Baja California cuenta con 54.000 estudiantes identificados de nacionalidad extranjera que se desarrollan a lo largo de su trayecto formativo entre México y Estados Unidos. Nosotros tenemos un registro local, por ejemplo, en la ciudad de Tijuana llegan a buscar un espacio educativo y tenemos cerca de 200 y fracción de niños que han estado llegando, que están regresando de Estados Unidos por diferentes razones. De los 54.000 niños que tenemos registrados, el 98.8% son estadounidenses. En el caso de preescolar, estuvimos trabajando con un preescolar este ciclo pasado, donde teníamos dos niños de origen asiático, un niño proveniente de Estados Unidos y un niño coreano. Entonces, ahí trabajamos con ellos todo lo que era vocabulario en español para que ellos pudieran ir tomando más vocabulario. Al desarrollarse una reunión informativa en Tijuana sobre el programa entre autoridades educativas y el consulado americano, indicó que dadas estas condiciones, se buscan establecer vínculos para que los alumnos reciban apoyo en cualquier momento de su formación, ya sea en México o Estados Unidos. La idea es que el consulado se acerque a la comunidad educativa para que se puedan acercar a los padres de familia de los niños que son nacidos en Estados Unidos. Muchos padres, por diferentes razones, no se acercan al consulado y no tramitan los documentos completos de sus hijos como el pasaporte. Así. Entonces, el consulado quiere acercarse para decir los trámites, para decirles que no corre ningún peligro, que los niños pueden estar libremente en cualquiera de los dos países, que no les afecta tener la doble nacionalidad. En ese sentido, la vicecónsula americana en Tijuana, Lauren Copps, destacó la importancia de que los niños nacidos con doble nacionalidad cuenten con su documentación en regla en ambos países. Y es mejor documentar los como ciudadanos americanos mientras sean menores de edad, porque después será más difícil en el futuro. Y recuerden que no importa la situación migratoria de las papas, esto no es importante. Los hijos tienen el derecho de ser documentados como ciudadanos americanos. Reportó en Tijuana, Sonia Deanda para RCN y Unirradio Informa.